bendiciones shalom shalom el libro de ajeo en el capítulo 2 a partir del versículo 1 registra en el mes séptimo a los 21 días del mes vino palabra del señor por medio del profeta ajeo diciendo habla ahora a sorobabel hijo de salatiel gobernador de judad y a josué hijo de josadad sumo sacerdote y al resto del pueblo diciendo quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora no es ella como nada delante de vuestros ojos fíjense quizás estás en una temporada donde la gente no está viendo en ti lo que vio al inicio quizás en esta temporada en este tiempo en este proceso mucha gente no está notando en ti esa esencia que tenías al inicio quizás esa destreza que tenías al inicio pero fíjate el señor permite en su sabiduría infinita y en su misericordia infinita permite que miren eso en ti que quizás en este tiempo miren que no estás haciendo las cosas como al inicio que quizás la gente dice pero es que no está predicando como antes o quizás no está danzando o cantando como antes quizás los vídeos que pasan ya no son como antes quizás ya no está evangelizando como antes no está profetizando como antes el señor permite que mucha gente aleluya pueda mirar en ti este proceso de desierto este proceso quizás de escasez este proceso quizás de limitaciones este proceso quizás de angustias de dolores de enfermedades y por eso es que el señor dice no es ella como nada delante de vuestros ojos no la ven no los ven es como que no está haciendo nada no está resplandeciente como antes y el señor se sienta a mirar a aquellas personas que están quizás señalando te en este tiempo diciendo pero es que ni siquiera se congrega pero es que ni siquiera va a los lugares donde frecuentaba pero es que ya no está haciendo el trabajo que le mandaron a hacer dios permitiendo que la multitud se siente en primera fila para ver en este tiempo tu proceso pero también dios va a permitir que así como están viendo este proceso en esta temporada en tu vida integralmente hablando incluso en las finanzas que estén viendo como espectadores como señaladores como jueces que te han levantado falsos testimonios te han levantado juicios te han criticado se han burlado dios está permitiendo todo eso y tú dirás como como que dios va a permitir todo eso sí así como como le dijo aquí a esta gente quien ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera quien de ustedes se acuerda como era ella como era él en los primeros tiempos no sé ya como nada no es él como nada delante de vosotros ustedes están viendo como ella era antes como él era antes como esa familia era ente ahora como esta hora que ven ustedes ahí entonces empiezan los espectadores empiezan los criticó en los chismosos empiezan las personas a levantar falsos testimonios y a decir es verdad pero es que hacía esto hacia lo otro es que ya lo dejado de hacer ya no está haciendo nada pero déjame decirte que el señor en medio de esta temporada te está preparando en medio de este proceso te está preparando en medio de este fuego te está purificando te está llenando de esa esencia pura de eso nuevo resplandeciente que se va a notar delante los demás en el versículo 4 dice del mismo libro a geo capítulo 2 dice pues ahora escucha sólo babel esfuérzate esfuérzate también josué esfuérzate y cobren ánimo cobren ánimo y trabajar porque yo estoy con ustedes yo el señor todopoderoso estoy con ustedes según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de egipto así mi espíritu estará en medio de ustedes no teman no temáis no tengas miedo no no te avergüences por lo que están viendo ahora la gente por lo que están criticando por lo que se están burlando por lo que están ahora injuriando por lo que están ahora inventando y orquestando en tu contra no yo te recuerdo en este día que cuando yo hice un pacto con ustedes cuando yo los saqué a ustedes de egipto cuando yo los saqué de la esclavitud yo le dije a ustedes no teman yo voy a estar contigo todos los días aunque tu proceso en una temporada sea quizás no de mucha gloria que sea quizás no de mucha abundancia pero eso es parte del proceso porque cuando a un diamante lo están procesando no hay gloria no hay no hay alegría lo que hay es dolor lo que hay es sufrimiento lo que hay lo que hay es soledad lo que hay es 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 un dolor grande porque imagínense al oro cuando lo están refinando le ponen el fuego más fuerte para que ese oro pueda fluir para que ese oro pueda brillar así el señor está haciendo contigo y conmigo bendito sea dios no temas no temas hoy te digo los espectadores están viendo que una vez tú estuviste haciendo un trabajo bien de gloria de bendición de avance amén sí pero mira lo que te dice ahora el señor el señor te dice mía es la plata mío es el oro yo el señor todo poderoso te lo dice que te quede claro y que le queden claro a todos ustedes que han injuriado a mi sierva que han injuriado a mi siervo que han injuriado a la familia que yo aparte que la escogí escuchen la gloria la gloria postrera de esta mujer la gloria postrera de este hombre la gloria postrera de esta familia la gloria postrera de esta persona que está escuchando en esta hora será mayor que la primera será mayor que la que él el pueblo vio será mayor que la que los espectadores estuvieron en primera fila y yo el señor los llamo nuevamente pónganse en primera fila porque yo estoy diciendo mí en la plata mí es el oro dice 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 el gran yo soy la gloria postrera de esta mujer será mayor que la primera que la que ustedes vieron daré la paz en ella daré abundancia en ella daré discernimiento en ella daré sabiduría inteligencia entendimiento en ella y mi gloria se reflejará mayor que la que ustedes vieron por eso yo los puse a ustedes en primera fila para que puedan ver a mi siervo a mi sierva que ahora mi gloria se refleja mayor en ellos se refleja como la luz de la aurora se refleja como los colores del arco iris se refleja como cuando el sol está resplandeciente y la luna nueva resplandece en el mundo entero así mi gloria resplandece sobre mi sierva en esta hora aleluya comparte esta palabra sé que esta palabra te tocó sé que esta palabra te impactó y sé que tú estabas esperando esta palabra porque el señor te habló en esta hora el señor te habló no por casualidad tú escuchaste esta palabra la necesitabas fue esa ley de la atracción fue esa ley de dios que dijo en esta hora yo quiero que ella y él escuchen esta palabra así que compártela para que muchos sean llenos de esta palabra y así como resplanderse el sol y alumbra la luna así alumbre mi gloria en ellos dice dios de los ejércitos el gran yo soy amén les saludo la pastora neida jiménez bendiciones shalom hasta la próxima